No se detiene. A pesar de las medidas impuestas para evitar su comercialización en el mercado negro, la situación no ha variado mucho, como veremos a continuación. En el momento menos pensado, cualquiera de nosotros nos pueden robar el celular. Esta madrugada, esta señora fue víctima del robo de su teléfono cuando estaba en el baño de este restaurante atendiendo a su sobrina. Esta otra mujer con un bebé en brazos habría entrado a lavarse las manos, aprovechó el descuido y se llevó el equipo. Sin embargo, no todos los robos son así desosegados. Algunos delincuentes son más avesados, como Carlos Carrasco Castro, alias Che Carnitos, quien fue capturado por la policía y serenazgo de Lima en una quinta del Girón Cepita en el centro de Lima, intentando huir de los efectivos que ya le seguían los pasos. En el pasaje Peñalosa, como se puede disolzar, estoy interviniendo. Y se está solicitando a la Policía Nacional para que vengan al lugar. La verdad, tu nombre completo. Carlos, ¿qué más? Carrasco Castro. Carrasco Castro. Carrasco Castro. ¿Cuántos años tienes tú? 30. ¿30 años? ¿Qué es lo que te has cogido? La verdad chino, yo te he visto. ¿Qué has cogido? No he cogido nada, viejo. Le iba a coger... Escúchame, pe. Me iba a llevar un fondo, una germa, pero la germa me lo guerrió y no lo saqué, pe. Pero si te salió un balado, salió un balado. Porque yo escuché que alguien se me venía a corretear, pe. Yo escuché que gritaba, ya, ya, chábalo, chábalo. Por eso es que he corrido. Este sujeto tenía antecedentes policiales por robo y hurto. Yo sé que si tú me vas a llevar para salir, luego tengo que arreglar plata, pe. La verdad ahorita no la tengo, pe. Che Carlitos no actuaba solo. En estas imágenes se le observa caminando junto a otro sujeto, marcando a sus víctimas alrededor de los jirones Lampa, Roosevelt y Carabaya. El Ministerio del Interior ha informado que en lo que va de 2018 se ha reportado más de un millón y medio de denuncias de robo de celulares. En vez de a los esfuerzos del gobierno por inhabilitar la línea de los equipos de dudosa procedencia, todo parece indicar que los che Carlitos están lejos de parar con sus actos delincuenciales.